hola qué tal amigos bienvenidos a la cocina de paola en esta ocasión vamos a preparar una rica agua de verdolagas y piña y suena raro verdad algunos pensarán agua de verdolagas pero si es muy nutritiva este aquí tengo lo que agarre con las con una mano son dos puños con todo y tallo tengo aquí dos casas de piña picada le vamos a añadir también azúcar al gusto y el agua y aproximadamente un litro servimos en un vaso con hielo a disfrutar espero que este vídeo les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbanse si dios lo permite nos vemos en el próximo vídeo que dios los bendiga